Porque solo le decíamos, vamos a hablar de el general San Martín, de los mitos, las verdades, de su origen. ¿Qué me podés contar al respecto? Sí, y también un poco del genoma, como hablábamos recién. El genoma es el ADN, ¿no? Y acá podríamos hablar del ADN como tal vez la respuesta a este mito que anda dando vueltas desde hace bastante tiempo, te diría. Desde, por lo menos, desde que murió San Martín seguramente, en la familia, en la presunta familia, ¿no? Bueno, te cuento un poco cómo es la cuestión histórica y de qué se trata este mito. Bueno, sabemos muchísimas cosas, obviamente, a 174 años de la muerte de José de San Martín, sabemos muchísimo de él, pero hay una historia, que por lo menos yo desconocía, una historia no oficial sobre el nacimiento de José de San Martín, que no está probada, ya arrancamos por ahí. Lo que conocemos y lo que hemos visto en el cole es que José Francisco de San Martín es hijo de don Juan de San Martín y de Gregorio Amatorras y que nació en Yapeyú, ¿no? Eso lo hemos visto bastante, él en 1778. Y que, bueno, él a los tres años, hasta los tres años por lo menos fue cuidado, eso no se conocía, pero no se conoce, por lo menos en el cole, que fue cuidado por una nodriza que trabajaba en la casa de los San Martín y que luego, cuando era pequeño, todavía viajaron a Buenos Aires y luego se van para España, cuando después el padre de la patria vuelve, muchos años después, a libertarnos, ¿no? A lo que es América. A ver, ¿de dónde nace este mito sobre su origen? Porque en verdad él es hijo de europeos, ¿no? Entonces es un considerado criollo en ese momento. Hay una hipótesis de que, en realidad, sería hijo de don Diego de Albiar, que era un militar que había estado en Yapeyú y que pasaba o estaba en esos momentos viviendo con la familia San Martín. El padre oficial de San Martín, don Juan, era como si fuera el gobernador de Yapeyú, no sé bien el título en ese momento, pero era intendente o gobernador de Yapeyú y era una figura importante y justamente albergaba a don Diego de Albiar. Don Diego de Albiar parecería ser que habría tenido un encuentro, o eso es lo que se dice en esta hipótesis, con Rosa Huarú, que es una indígena guaraní que trabajaba en la casa de los San Martín y que es esta mujer que, te digo, que aparece como nodriza, como niñera de José de San Martín hasta los tres años, que tenía un vínculo muy estrecho, de hecho lo amamantaba, también algo que eran costumbres de la época también, y luego cuando se va a Buenos Aires pierde ese contacto con San Martín y no lo vuelve a tener. Hay muchos testimonios de ese momento, hay de algunos autores, obviamente es algo muy controversial, también hay historiadores que se han hecho de toda su vida una investigación sobre este tema, por ejemplo, Hugo Chumbita, es un historiador muy conocido y que es justamente el que más acompaña y avala esta hipótesis, hay otros que no, que no están de acuerdo, que creen que hay algunas inconsistencias en lo que es esta historia, y te cuento algunas, no más, una por ejemplo a favor, que justamente no solo Hugo Chumbita, sino también parte de la familia Alvear, reconoce como que San Martín es de su familia en sí, justamente se basa en uno de los testimonios de María Joaquina de Alvear, que era hija de Carlos de Alvear y nieta de Don Diego, o sea, presunta sobrina de José de San Martín, donde ella cita, escribe en una cronología a mis antepasados, dice, soy hija segunda del general Carlos María de Alvear, soy sobrina carnal de San Martín, por ser hijo natural de mi abuelo, el señor Don Diego, Don Diego de Alvear y Ponce de León, ha habido en una indígena correntina, y nombra también a la indígena en ese testimonio, luego lo que pasa es que se desmiente también la condición sana de Joaquina, su marido, también no sabemos bien con qué intenciones, porque era bastante agudalada, parece Joaquina, termina declarando que ella en realidad está insana, creemos que también, o se cree que es para tener igualmente su poder, su poder económico, y la terminan declarando insana a ella, entonces es como que esto le baja el precio, a lo que ella ha declarado en su momento. También se ha visto, por ejemplo, Juan Bautista Alberdi, ha reconocido varias veces que lo veía como un indio, justo en esa imagen que estamos viendo, es una imagen de él anciano, que es como lo que se podría decir una fotografía más real, no es un cuadro pintado, sino que ahí se ve realmente a él, esa, y donde justamente podemos ver que tiene características de ETs y ojos negros, que no lo vinculan tanto a su familia de origen, y entonces en la época se lo tomaba de alguna manera como, de hecho se le llamaba el cholo de misiones, como que se lo veía mestizo, pero hay otros historiadores, como te digo, que les hace ruido esa historia, y lo que dicen es que hay inconsistencias con los tiempos, que don Diego en realidad no estaba en esa época, también dicen que en sí Alviar no trataba bien a los indígenas, no los trataba como animales, con lo cual, cómo podría tener un encuentro con una indígena, y cómo podría en realidad haber financiado la educación, que es lo que dice la historia, es tan oficial, es que financió los estudios de San Martín, y los dejó al cuidado de la familia San Martín, y también que no haya sido fuertemente discriminado, porque en esa época ser indígena, bueno, ya hoy todavía es una lucha que realmente lo tienen las comunidades originarias, pero en ese momento ser indígena era como básicamente de lo peor, entonces, ¿cómo puede ser que haya llegado tan lejos siendo indígena? Claro. Ahora, el punto es, ¿qué pasó? ¿Qué dice la ciencia? ¿Se ha llegado a algo con esto? Bueno, desde el año 2000, que Chumbita y los familiares de Alviar quieren tratar de hacer un análisis de ADN, que en 2017, de hecho, llegó a la justicia esto, un juicio de filiación por descendientes actuales de los Alviar, que solicitaron la realización de la prueba de ADN para establecer la verdad, pero fue desestimado completamente, ¿y por qué? Bueno, ¿en verdad? ¿Qué fue desestimado? Fue desestimado el pedido de hacer el ADN, ¿por qué? Porque en realidad lo que dicen no es un tema de si se puede hacer el ADN o no se puede hacer el ADN, sino que no están legitimados los Alviar para pedirlo, porque ellos lo que hablaban era de los derechos que invocaban, era el derecho de identidad de origen y el derecho a la verdad, y en verdad ninguna de estas dos cosas dice la Cámara que se cumpliría, porque por un lado no está en duda el origen de la familia Alviar, en verdad es una conexión que tiene además siete generaciones ya, una séptima generación y colateral, con lo cual no es que hay una duda sobre la identidad de los Alviar, sí sería diferente si hubiera un descendiente de San Martín pidiendo su identidad, y en ese caso sí querríamos saber si tiene que ver o no con Alviar, o mismo si hubiera un descendiente de Rosa, de la indígena guaraní, que también quisiera saber, por ejemplo, si tiene alguna relación con San Martín, pero como viene del lado de Alviar donde no tienen un problema de origen, en verdad lo se ha desestimado, y el derecho a la verdad más que nada tiene que ver con lo que es lesa humanidad o violencia de derechos humanos que no sería lo que pasaría acá. Ahora, el ADN se podría hacer y sí, o sea la genética forense ha avanzado muchísimo y en sí se podría hacer. Se puede hacer pero como es un ámbito, entiendo yo más de la privacidad de la familia que no está dando la legitimidad, lo que pasa es que bueno, es una figura... No, en realidad la familia quiere hacerlo, el tema es que lo que hay que hacer es exhumar, los restos de él están en la catedral metropolitana, bueno la justicia tiene que autorizarlo y en 2017 se desestimó porque en verdad se cree que tiene más que ver con un revisionismo histórico y no tanto con realmente un derecho vulnerado, porque no hay un problema ahí de identidad como te estoy diciendo, porque los alvear son los alvear y no cambia eso, que San Martín sea o no, tendría que venir del lado de San Martín la duda sobre la identidad, pero sin embargo sí se podría hacer, la ciencia tiene la forma de hacerlo porque en definitiva lo que se hace en test de ADN, de filiación, donde se pueden saber los vínculos cosanguíneos, es comparar pedacitos específicos que tiene el ADN en nuestro genoma, que justamente lo que hace es, siempre es una muestra comparativa, una muestra contra otra muestra de ADN y se ven qué partes coinciden y qué partes no, o sea el ADN tiene muchos fragmentos que coinciden y nos hacen muy parecidos entre los humanos y otros que son muy particulares y justamente los diferencian de otros no familiares, entonces se pueden hacer por marcadores genéticos estos test, de hecho también se podrían hacer test que hoy en día existen, que son test de ancestralidad donde uno puede saber de dónde viene, cuáles son los orígenes, qué tipos de etnias tenemos también, eso se puede ver, no es tan exacto la probabilidad como comparar dos muestras y decir, bueno, este es padre de o esta es madre de, pero sí se pueden saber también por test de ancestralidad, si viene con un origen por ejemplo mestizo o si viene con un origen europeo o árabe, eso se puede ir haciendo, de hecho hay antecedentes en el mundo en el cual se hacen, porque hasta se ha hecho ADN de Napoleón, digo, o sea, hoy en día se podría hacer y de hecho por cómo está conservado el cuerpo se cree que también a nivel, uno puede hacer esto exhumando, sacar de cadáveres la muestra. ¿Vos crees que va a pasar o nos vamos a quedar para siempre con la duda, parte de nuestra historia, esta duda? Mirá, la verdad que por como viene la mano yo creo que es difícil, sí es posible, o sea que se podría hacer si hubiera una intención real. Posible, pero no lo están dejando la ciencia, puede, pero no lo están dejando. Tal cual, la verdad que sería interesante saber si realmente hay un origen mestizo, pero quiero cerrar solamente con esto, que en palabras del propio Chumbita, que es el historiador que está a favor de esta hipótesis, él dice, la memoria de San Martín no es patrimonio de ninguna familia ni institución, ni siquiera de un solo país, es parte de una conciencia colectiva americana y universal, que no se podrá mantener sino sobre la verdad, y él por eso sigue pidiendo que se sepa, que se sepa el origen, que obviamente con el ADN de la familia Albiar no estaríamos diciendo que tiene origen mestizo, para eso necesitaríamos en realidad algo de rosa, ¿no? Así que en verdad nos faltaría un poquito más para poder saber, pero bueno, es un gran mito que creo que por años por lo menos nos va a acompañar. Claro, va a seguir, fue por años y va a seguir siendo por años. Gracias, Ole, como siempre. Estos son nuestros protagonistas, mirá. Hola, mi nombre es Antonio Osorio, soy mexicano, pero hace 14 años que radico en la provincia de Tucumán. Y bueno, yo acabo de terminar la carrera de abogacía a distancia en la Universidad de la UNCAUS. Estoy muy contento. ¿Y por qué me animé a dar este paso? En primer lugar, yo pensaba, trabajo en tribunales hace 13 años, y yo pensaba cómo poder mejorar mi trabajo, cómo poder hacer que ese granito de arena para que las personas que me ordenen en mi trabajo y las personas que acuden a tribunales puedan obtener lo mejor de mí. Yo, a través del gremio de los secretos judiciales, conocí a la UNCAUS y me surgió esta propuesta de estudiar a distancia. Y bueno, después de hablar con mi representante gremial, después de hacer todos los trámites pertinentes, y de mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo y mucho estudio, logré la meta. Y agradecerle a los docentes, a cada uno su tiempo, su dedicación, a mis compañeros que también me apoyaron, y sobre todo agradecerle a mi esposa, que la amo con todo mi corazón, y a mis hijos, que siempre están ahí, al pie del cañón. Y bueno, yo los invito a que sientan esta alegría que siento yo hoy, van a ver que esto no se va a arrepentir. Gracias. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires 0800-222-5262 Podemos ayudarte Seguinos en nuestras redes sociales y enterate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires No, 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 no